Ponle punche y ganamos todos Perú. Precisamente para conocer con mayor detalle los proyectos priorizados por su gestión, invitamos aquí al estrado al gobernador regional de Ancash, el señor Coqui Noriega Brito. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muy buenos días a nuestro director José Salardi. Agradecido a nombre de Ancash por este evento que le estamos organizando juntos. Señoras congresistas, Nilsa y Leidy, muchas gracias por estar con nosotros. A Denise Miralles, nuestra directora, con mucho sapiencia que lleva adelante sus proyectos, con otra modalidad de enfoque. Alcaldes, en especial a los alcaldes de Santa, Nuevo Chimbote, Independencia, Yungay, San Marcos, donde está Antamina. Nuestros alcaldes que nos acompañan desde Taricá y mucho más que hoy día de Buenavista. Y los consejeros, hermanos y hermanas Ancashinas y sobre todo ese empuje empresarios de diferentes rubros. Ayer, en la tarde, me decían, gobernador, se para una horita para preparar tu discurso de mañana. No quise, porque definitivamente he recorrido Ancash, conozco Ancash y hoy vengo a hablarles de corazón de que en Ancash ahora se respira diferente. Estamos en ese camino. Ya no quisiera tocar el pasado, vamos a enfocarnos al futuro con proyectos de impacto que estoy seguro que va a marcar la pauta. Más o menos para ponerles la idea, Ancash es el cuarto departamento más importante para la economía de nuestro país. Contribuimos en gran porcentaje en minería, contribuimos en agroexportación con lo poco que hemos hecho y vienen en camino proyectos grandes como chinecas. Contribuimos con la pesca, contribuimos con manufactura y sobre todo ahora que se pone a la palestra, vamos a contribuir con el sector turístico. Entonces, amigos, empresarios que hoy día están presentes de muchas instituciones, quiero que pongan el ojo en Ancash. De verdad, no porque soy ancashino, he recorrido muchos lugares, pero Ancash tiene potencial para no quizás ser el cuarto, sino entrar en ese ranking, uno de los primeros en inversión. También quiero poner hoy día lo que siempre vengo, estimados congresistas, discutiendo dentro del PCM o antes llamado el Gore Ejecutivo, ahora lo llaman el CER, de que se necesitan reformas en el Estado, se necesitan cambios en el Estado. ¿Por qué? Porque hay errores que debemos corregir. Y uno de los errores es algunos instrumentos. Ley de contrataciones. En los últimos años tenemos más de 2.500 obras paralizadas. 2.500 obras paralizadas. Que equivalen casi 25.000 millones de nuevos soles. Agua, desagüe, puestos de salud, hospitales, colegios. Y nos hemos preguntado cuál es la razón. Son los instrumentos. Por eso Ancash, desde el primer momento que asumimos el cargo, tenía que mirar otro tipo de instrumentos, más ágiles. Cuando pedí cronograma para construir el hospital de Huaraz, PRONIS me sacó su cronograma de 15 años para construir un hospital. De verdad, ese día quedé desmoralizado y dije, ¿cuál va a ser el camino más rápido para hacer el proyecto? Ya habían encaminado por obras por impuesto. Pusimos el empuje de todo el equipo. Y ahora este proyecto de 1.000 millones, que va a ser uno de los proyectos más grandes de la historia de obras por impuesto, está en la última fase de convocatoria, que va a ser en abril. Y ahí pasará 12 meses para perfeccionar el expediente técnico. Y estamos poniendo a hacer un récord de 24 meses para ejecutar una obra de esta naturaleza. Entonces, hay hospitales que demoran 15, 20 años y lo que tenemos más son los recursos. Entonces, con este preámbulo, creo que sí tenemos que mirar otros instrumentos de gestión para que los proyectos avancen. Siempre me preguntan, gobernador, su capacidad de gasto. Y yo le respondo lo siguiente. Capacidad de gasto no es igual a calidad de gasto. Inician obras a la larga, con sobrecostos. Entonces, somos el primer gobierno regional en camino a la implementación. Otras modalidades que también ya estamos implementando. La oficina de PMO, que se va a aplicarse. Otro tipo de modalidades y mecanismos para que los proyectos o megaproyectos se construyan como en otros países del primer mundo. Rápidos, ágiles y transparentes. Entonces, hoy día, quiero mostrarles tres, cuatro proyectos que definitivamente van a marcar la pauta del departamento de Angra. Acá también, a los amigos de la empresa privada, quiero ponerlos a la mente lo siguiente. A partir de primero de julio, primera vez en la historia de Ancash, va a entrar los vuelos comerciales. Aviones de 320 a Huaraz, con 180 pasajeros. De primero de julio a 31 de julio, tres veces a la semana. Y a partir de primero de agosto, todos los días. Van a salir de Lima, siete de la mañana. Y de Huaraz están en retorno, ocho de la mañana. ¿Eso qué implica? Implica, creo, que los pasajes están agotados hasta septiembre, octubre. Significa que tenemos que prepararnos más con nuestras autoridades, dar los mejores servicios. Miren a Huaraz, a Ancash, con potencial. Encuentran ya estabilidad política, tranquilidad. De verdad, ancashinos buenos somos más. Y es la primera vez también de que todas las autoridades nos unimos. Podemos estar en antípotas diferentes, en ideologías diferentes políticamente. Pero estos comunes nos unen absolutamente a todos. Y lo que vengo diciendo, el éxito de los gobiernos locales es el éxito de Ancash. Y el éxito de Ancash es el éxito del Perú. Entonces, no hay otra cosa que nada nos divida. Unifiquemos esto y pongamos los cimientos para que Ancash vuele. Muy bien. Entonces, acá tenemos. Ancash tiene tres corredores económicos bien, bien marcados. El corredor económico pacífico, que lo llamamos costa, comienza desde Huarmey. Huarmey va a ser una de las provincias que va a dar un empuje, se podría decir, cerrando sus brechas. Va a cerrar su agua potable con un planta de tratamiento. Va a tener el hospital moderno de Huarmey, uno de los mejores de Ancash, modalidad obras por impuesto, que están al 95% de ejecución. Va a conectar una carretera, lo que no pasa en otros lugares, que va a conectar en dos horas la costa con la sierra. Puedes estar en la playa en dos horas y en otras dos horas tú puedes estar viendo los nevados de Huascarán, hermosas lagunas. Y esto creo que en el mundo solo se ve en Alaska, no hay otro lugar, en dos horas. Entonces, Huarmey es una provincia con mucho potencial. De ahí vamos Casma. Casma es el mejor productor y se ha convertido a extraexportador. Pal, Tamango, los mejores. Y ahí llegamos a nuestro rico Chimbote, con sus hermosas playas, con su cultura, gastronomía, la Isla Blanca. Y ahí está el alcalde de Chimbote y Nuevo Chimbote que van a dar las bondades que tiene. Y el otro corredor económico es Guaylas. Histórico. Comienza con la entrada, pórtico, de Recuay, Huaraz, bordea todo Río Santa, Caruaz, Yungay, Caraz. Histórico, gastronomía hermosa, cultural, intacto mucha cultura y paisaje natural. Lo que podrías, si quieres encontrarte con la naturaleza, no hay otro espacio ahí. Y otro por descubrir, y el jardín de la casa escondido es Conchucos. Callejón de Conchucos. Pomabamba, Chacas, San Luis, Huari. El corredor económico Conchucos todavía de verdad está ahí, como se podría decir, virgen para descubrirlo. Pero hay tres proyectos que hoy ya quisiera que sepan cómo está ubicado. A ver, estoy acá. Para correrlo. Ahí está. Este es el Hospital Víctor Ramos Guardia. Hospital Víctor Ramos Guardia es un hospital que fue creado en los años 70 para atender 20 mil personas. Y ahora la población usuaria que podríamos atender, según los estudios, es de 600 mil personas. Porque ya un gran sector de Huánuco van a Huaraz por la geografía. Este proyecto está viable. Este proyecto ya pasó el hito de control de la Contraloría. Y estamos convocando en este mes. Dennis, hay un compromiso. En abril se convoca. Tenemos dos propuestas formales y por escrito. Antamina, que ya ha ratificado su participación. Con un consorciado llevando a la empresa privada. Y por otro lado, la empresa de telecomunicaciones, Fuin, que también formalmente. Y de verdad nos gustaría que muchas empresas más vean el mecanismo. Porque esta modalidad de Obras por Impuesto, la normativa que salió el 11 de febrero, da mucha flexibilidad a la empresa privada. Hasta sea el lujo de que quizás faltando 15 días para iniciar el proyecto, pueden reformar el consorciado. Entonces, es un gran reto para nosotros. Obras por Impuesto nació acá, en Perú. Tenemos entendido que ya hay una copia en Colombia. Y de verdad, esta modalidad, esperemos que sea el modelo de un megaproyecto y poder hacer réplica en otros proyectos. A ver, siguiente. Cierto, lo que decía. Siguiente, por favor. Hay un video, creo. Hay un video, por favor. Hago un poquito. Hasta luego. - Sí. Nuevo poquito. Gracias por ver el video. 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 Y la modalidad estamos evaluándolo. ¿Cómo califica? ¿Cómo califica? Pura, cofinanciado, obra pública, ¿cuál le va a beneficiar a la población? Y estoy seguro con la ayuda de Proinversión, en 14 meses este proyecto va a ver la luz. Tenemos casi un promedio de 83 mil hectáreas para irrigar. El proyecto es llevar aguas del río Santa a la costa de Ancashina y poder irrigar todo espacio. Y lo más importante de este proyecto es que toda la zona costera de Ancash es tierra fértil. Una gotita de agua el día siguiente produce. Esa es la gran ventaja que tiene. Entonces, agradezco mucho por el trabajo que venimos haciendo con todo el equipo y sobre todo, muy serio, que ha tomado un horizonte como debe ser este proyecto. Siguiente. Siguiente. Siguiente, por favor. ¿Hay video también? Siguiente. Muy bien, ahí está la última que hemos firmado el convenio. La empresa es Consorcio LSH Consulting y Energy SAC y Agua, Energía y Minería, ingenieros consultores que ya están en campo. Ya están en pleno trabajo. Siguiente, por favor. Volumen. Después de 37 años de olvido, caos y aprovechamiento político, Chinecas se toma en serio. El gobierno regional de Ancash y Proinversión, entidad especializada que ha puesto en marcha otros proyectos como Gallito Ciego, firmaron un convenio histórico que constituye el punto de partida para la elaboración transparente y al más alto nivel técnico de los estudios de preinversión que permitirán construir una nueva bocatoma, represas y contar con más agua para que los agricultores de Chimbote, Santa, Casma y hasta Guarmey puedan irrigar sus tierras. Con la experiencia de la nueva gestión y el aporte de las juntas de usuarios y la sociedad civil, haremos posible el Chinecas que todos anhelamos. Directos e indirectos generan muchísimo esfuerzo de trabajo y crecimiento económico. Y Chinecas nació junto. Pero Chinecas no han usado casi nada. Y Chayimochi que está en tercera etapa. Y creo que también eso es una ventaja de que no se haya hecho nada. Porque vemos ahí proyectos trabados como Sivas Majes que tienen como 13 adendas. Entonces vamos a aprender de los errores ellos y ponemos a la cartera de nuestros amigos emprendedores ver Chinecas como una posibilidad. Siguiente. Pasamos al puerto de Chimbote. El puerto de Chimbote es el único puerto regional que queda a nivel nacional. Y creo que también eso ha sido cuestión de suerte. Hemos recibido la propuesta de una empresa turca. Hablábamos con Salardi. Inicialmente propuso 215 millones de dólares. Se viene trabajando del año 2019. Estamos en el último proceso de perfeccionamiento. Y esto se va a convocar en mes de octubre. El segundo semestre de este año. Pero no solo eso. Ya hay otro interesado más que quiere, yo quiero invertir más en ese proyecto. Este proyecto no compite con Salaberry y con Chancay. Este proyecto o este puerto internacional más está enfocado en contenedores. Entonces, yo quiero que también los empresarios pongan el ojo a este proyecto. Y después de la convocatoria tienen la opción de participar. Y también la modalidad es asociación pública y privada. Y de nuestra parte, ya hemos saneado todo el, estamos saneando todo el predio y poner a disposición de puertos nacionales, de MTC, para que puedan ellos definitivamente por 30 años tener a su mano. Y estamos nosotros en última recta también, lo que estamos en coordinaciones es el pacto social. ¿Qué implica esto? Implica cómo se va a beneficiarse la Municipalidad de Santa, los que están directamente influenciados, el Gobierno Regional. Y ténganlo por seguro, nosotros desde el Gobierno Regional ratifico a Proinversión todo el apoyo, trabajar de la mano con el Ministerio de Economía y Finanzas, con Transportes, con otras entidades, o con las municipalidades, para que este proyecto, que en este año pueda ver la luz y tener complementado con chinecas. Entonces, queridos amigos, esa es la parte técnica. Son tres proyectos que podríamos nosotros presentar, que ya está encaminado. Seguro que las municipalidades provinciales también tienen algunas propuestas. Reitero, Ancash, tienen que poner un ojo en todos los sectores. Ahora que tenemos el aeropuerto para Huaraz, nos faltan hoteles de cinco estrellas, restaurantes de cinco tenedores. Y creo que no hay mejor manera de poder invertir en un mercado a largo plazo que va a ser muy rentable. Por lo demás, agradezco muchísimo a cada uno y a ustedes, a todas las entidades, por estar acá. Y que vivan, Ancash. Muchas gracias. En un lugar estratégico de la costa peruana, se alza el terminal portuario de Chimbote, un símbolo de progreso y desarrollo desde sus inicios, en 1945. Inicialmente, bajo la administración de la Corporación Peruana del Santa, el puerto ha sido testigo de múltiples transformaciones a lo largo de su historia. Desde su control por la administración portuaria en 1969, hasta su conversión en Enapu durante el gobierno de las Fuerzas Armadas en 1970, el terminal portuario ha sido un actor clave en el desarrollo económico de la región. Hoy, bajo la administración del gobierno regional de Ancash, el puerto se encuentra en una nueva etapa de crecimiento y modernización. Con una propuesta técnica ambiciosa, el terminal portuario se prepara para dar un salto cualitativo en su capacidad operativa. La ampliación del muelle 1 permitirá recibir embarcaciones de mayor tamaño, mientras que la construcción del muelle de contenedores optimizará el manejo de carga y descarga. Todo bajo la supervisión de Proinversión en la etapa final de formulación de la Asociación Público-Privada, que llevará al terminal portuario hacia un futuro de crecimiento sostenible. Con honestidad y transparencia, el terminal portuario de Chimbote se prepara para ser un motor de cambio y progreso en Ancash. Porque cuando se unen visión y compromiso, el futuro se construye puerto a puerto. Con honestidad y transparencia, Ancash cambia. Gobierno regional de Ancash.